No, eres el... ¡Canelo, canelo, canelo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy yo, Silvia Alli, y en el día de hoy os traigo el segundo episodio de Little Kitty Big City. Es el juego indie en el que somos un gato maravilloso, bueno, estamos perdidos por la ciudad, así que, bueno, tan maravilloso no es, el pobre gato lo estará pasando mal. En el episodio anterior nos quedamos en esta zona, bueno, nos quedamos justamente aquí arriba. De hecho, hicimos un trato con el cuervo que echó a volar, le dimos cositas como tornillos y cosas de esas brillantes, y nos dio un pescadito. Con ese pescadito podemos tener ahora la habilidad de escalar. Como veis, aparece ahí una pezuña al lado, una patita al lado, que si se queda sin... sin energía, por gato se cae. Digo yo que esta habilidad la iremos mejorando poco a poco, y seremos al final unos pros, o unas pros de la escalada. ¿Puede ser una gata o puede ser un gato castrado? Es que no lo sabemos. Aquí de hecho estamos viendo un deste brillante. ¿Cómo se coge la X? ¿Este salta? ¿Cuadrón? Vale, claro. Yo tengo un mando de equivoc que no es ni de equivoc. Vale. Ah, hola, allí arriba. Me pregunto si podrías proporcionarme esto, ayuda urgente. Creo que depende del problema. ¿Cómo? Ah, sí, entiendo. Vale, vale. Eh, no quiero alarmar a nadie, pero es un tema bastante urgente, aunque a lo mejor solo estoy exagerando. No hay otra manera de verlo. ¿Esto sobre qué? Oh, no lo he dicho, creo que he perdido a mis patitos. No, no lo he perdido. ¿Es una broma de aves? No te entiendo. Da igual, que unos patitos hayan desaparecido, parece asunto serio. Lo es, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Pues, espera, estábamos disfrutando de un tour educativo por el barrio, mientras yo les enseñaba a los pais un poco de historia de la zona, etc. Por ejemplo, ¿sabes las estatus del robot que hay en el parque que tenemos detrás? Señora, dígame dónde están los patos y qué ha pasado. Ni siquiera sabía que allí había una estatua de un robot. Pues eso. Oh, debería ir a verlo. Verá, el robot es bastante fascinante. Tampoco es una estatua en el sentido tradicional de la palabra. Cuenta la leyenda que un patosal... Me cago en Dios. De hecho, no muy diferente a mí, venía a este parque todos los días con su amigo robot. Muy leal a los robots. Maravilloso. Por aquel entonces, esto era un lago. Parece tu abuelo cuando te empieza a contar algo. De la Segunda Guerra Mundial, una gran mole húmeda donde la pareja nadaba. Salpicaba y se divertía, ya sabes esas cosas. Pero lo robaba y el agua, ¿eh? ¿Eh? Tantas salpicaduras y gotas no le sentaban bien. Manchas de óxido, circuitos mojados, rodillas que explotaban. Del robot. No del pato, del pato, claro. Los días de natación se acabaron para el robot. Una historia muy triste. Así que le pidió al pato que le cambiara la programación. Un trabajazo, en mi opinión. Yo nunca he dominado los ordenadores. Esta historia, ¿qué tiene que ver con los patitos? El pato ayudó a programar el robot para que esperara en el parque mientras él nadaba. Una gran idea, que salió a la perfección. Pero... Un bonito día. Probablemente muy parecido a este, para ser sincero. Un monstruo radiactivo atacó al pato. ¿Qué? ¿Un monstruo? Geku. Normalmente Geku es nuestro protector. Geku, ¿por qué parece el nombre de campeón del LOL? No juego al LOL, pero me suena. Ya sabes, con eso de que dispara... Con eso de que dispara fuego, salva huérfanos, va a actos benéficos. Un tipo encantador, si no fuera por los ataques de ira. Oye, caballero. Quítese. No veis que no puede. ¿Ataques de ira? El que yo tengo ahora mismo. Me está poniendo nerviosa. Oh, sí. Los humanos los plasman en documentos en papel. Muy interesante, la verdad. Documentos en papel. ¿Te refiero a los cómics? Así que Geku secuestró al pato y... ¡Upsis! Los lanzó por un portal estadual. ¡Fiu! ¡Cuac! Y nunca se lo devolvió a ver. En lo que confundimos con una estatua en el parque, en realidad el de al robot que espera pacientemente a que su amigo vuelva de su nado. Mira, menos mal. ¿Yo dices que ese Geku ha secuestrado a tu hijo? No veo qué relación tiene esto con los patitos desaparecidos. ¿Nos la jugamos? ¿O es una loca? O es que ha sido Geku quien se la ha secuestrado. Oh no, solo una buena historia. Es una puta loca. Se la conté a los patitos antes de separarnos para buscar más historias del barrio para nuestra exposición. ¿Exposición? Parece divertido. ¿Eh? Oh sí, eso pensé yo. En fin, que correteamos en dirección a apuestas. Todo inverso en la emoción del momento. Pero ah, y supongo que este es el kit de la cuestión. De la cuestión. Se me olvidó fijar un punto de encuentro y una hora. ¡Ajá! Así que están deambulando por ahí. No sabía qué era mejor hacer. La verdad es que no soy un pato práctico. Pero no quería que saliéramos corriendo perdiendo de vista al resto. ¡Ah! Pato. Pato, pata. Existe, ¿no? Entonces es pato macho. El padre. Es horrible cuando pasa. Así que volví al punto inicial y me puse a esperar. Los hijos habrán pensado, pero el padre se ha ido a buscar tabaco y ya está. ¿No hubo suerte? Pues no. Pero tú pareces un gato práctico. Con muchos recursos. ¿Podríamos trabajar juntos? Yo me quedaré aquí vigilando. La verdad es que me está gustando esto. ¿Y tú podrías explorar la ciudad? Venga. ¿Toda la ciudad? ¡Se parece enorme! Tienes razón. Tiene que haber alguna manera de estrechar el cerco de búsqueda. ¡Huraka! Otra semana pasada hicimos un mapa de la ciudad. Una cosa maravillosa. Parte de nuestro proyecto para catalogar todos los mejores lugares donde encontrar peces en la ciudad. Los patitos también marcaron sus lugares preferidos. Menudo entusiasmo con los mapas. Y seguro que habrán ido allí. Toma, llévatelo tú. Yo me riento fatal, pero tú lo encontrarás en una brilla. Cerrar de ojos. Vale. Nueva misión. Mapa de los patitos. Mapa dibujado por los patitos. Es muy bueno. Pulsa. Creceta para el mapa. Ignora los marcadores de los peces. No creo que sean interesantes para un gatito como tú. ¡Claro! Yo necesito peces. A menos que sea un colega ichtiólogo. Claro. ¿Istiólogo? A ver, a ver. A ver. Que yo estaba presentando. Estaba aquí dando una huertecita y de repente nos hemos metido en otra misión. Nada que queríamos hacer. O sea, ¿qué iba a decir? Nos encontramos también con una mapache. Una mapache ingeniera mágica. No sé qué historia. Que estaba inventando portales. Nos transportó. Por una alcantarilla y acabó en un cubo de basura en otra zona distinta. Digamos que lo tiene que perfeccionar porque luego no pudimos volver para el mismo portal y tuvimos que dar toda la vuelta. Pero bueno, muy maja. Bueno, no era un mapache. Era un takune, takano, no sé qué. El cuervo. Vale, tenemos que hablar con este cuervo. También hablamos con una abeja. La abeja maya. Que decía que era como la manager de una influencer. De una gata influencer. Que nosotros, como vatos, también conocemos. Y creo que ya poco más hicimos. Y necesitaba un móvil. Así que le tenemos que robar un móvil aquí a esta gente. Por ejemplo, este. Y dárselo a la de la abeja. Pero bueno, primero vamos a hablar con el cuervo. Encima se me ha olvidado cómo correr. Ah, mira eso. Ah, también una cosita. En Almería, yo no sé qué viento está haciendo. Bueno, típico viento de Almería. Pero normalmente no es ruidoso. Y vaya, que si escucháis así cosas raras, cae el viento. Eh, señora, está caído usted solo. Hablamos. Gatito. Parece uno de esos gatos a los que le gustan los accesorios de moda. Gracias por darte cuenta. Es una trampa. Gracias por darte cuenta. Soy un córbido muy observador. Pues sí. Bueno, ha sido un placer volver a ver... No tiene nada que ver. Pero, ¿te has enterado de mi nueva formidable aventura empresarial? Ah. Se llama objetos brillantes por sombrero. Ah. Vale, va a ser coger tuercas de estas para que vayamos desbloqueando sombreros. Como el que llevo tan mono de horero. Pues así. ¿Ahora vende sombreros? Pues claro que no. Pero si se llama objetos brillantes por sombrero. Ajá. Ahí está la cuestión. No vendo sombreros. Vendo acceso a los sombreros. Mira. Los sombreros viven en estas maquinitas de cas... ¡Ah! No me jodas que me puede tocar el mismo sombrero que cinco veces. Y tú, un gatito indefenso, no tienes la sabiduría secreta necesaria para utilizar las máquinas. Déjame adivinarlo. Tú sí. Por supuesto. Solo yo. El cuervo puedo realizar ritual del antiguo cuervo de introducir una ficha y girar el botón. Me parece muy difícil. Ahora hablemos de negocio. Mi propuesta es la siguiente. Con cinco tuercas puedes contratar a un cuervo. Yo. Para que te consiga un sombrero. Entonces sí que vende sombreros. No. Soy un proveedor que trabaja dentro del marco de la economía colaborativa. Con una empresa que se llama Objetos Brillantes por Sombrero. Y dale que re mejor no discutís con el cuervo. Sí, pero solo porque Objetos Brillantes para Cuervos que tienen acceso a sombreros. No gustó mucho a los clientes. Y para disfrutar del negocio tengo que pagar cinco tuercas y consigo un sombrero. No tiene en cuenta la sutil genialidad económica de mi idea. Yo soy el guardián de los sombreros. A ver. ¿Quieres un sombrero o no? Venga. Toma. Me pico cinco tuercas. Tenemos once. ¡Sombrero o sandía! Una sandía bien al día. ¡Ole! La necesito. Porque vaya. Ah, y aquí tú puedes conseguir el de la sandía, el de la naranja, el de la pera y el de la uva. Vale, vale. Entiendo. ¿Y qué? ¿Habrá más puestos por la ciudad para desbloquear otro? ¿O los demás ya los tengo que coger yo por mi cuenta propia? A ver. Pues. Vamos a intentar ayudar al pato. ¿No? Ya que estamos. Ya que no ha surgido eso. Qué manillo con salta. Aquí también hay otra. Tiquiti. Vamos a ver. A ver. Inventario. Aquí. Necesitamos peces. Y patos. Esta zona amarilla no sé si es que no está desbloqueado o que no está explorado. Vamos a probar. Vale. Hay un pez detrás. Hay otro pez por ahí. ¿Puedo hacer como... Quitarle el zoom o algo? Aquí está. El mapache. ¿Puede ser? No. Ah. Un portal del mapache. Pues sí que es grandecilla la ciudad. Esta es mi casa. Vamos a seguir recto a ver si... Son zonas. Mira el robo. Mira el robo. El robo de la historia. No podemos hacer nada con él. Mira qué mono y qué elegante. Eh... Me he perdido. A ver, Cate. Pero ¿y esta zona? ¡Uy! Va a ser el día de los sombreros. Tiquitiquitiquiti. Tiquiti. Sombrero Kattu. El sombrero ideal para cuando necesite espacio personal. ¡Uh! A ver, por ahora nos vamos a poner... Sombrero sandía. ¿Por qué? Porque tiene que ser hoy un buen día. Va a ser mi primer día grabando. Y no haciendo directo. ¡Ahí va! Es raro, la verdad. O sea, no tan raro. Porque estoy acostumbrada a hablar sola en los directos. Pero también estoy acostumbrada a mirar por ahí. Y pechar y... Soltar una soplapolle. ¡Oh! Escuchar a vosotros. Soltándose a propollecer. ¡Hablar! Aquí va a ser mapache, ¿verdad? Y dale con la puta X. Oye, esta vez los portales funcionan con las coordenadas correctas. ¡Qué rápido! Habría sido más rápido, pero ha habido un pequeño incidente con el espacio-tiempo. Aunque nada preocupante. ¿Cómo de pequeño? En el panorama general del multiverso ha sido algo totalmente sin importancia. Solo una serie de minuta explosión de tuberías. Tuberías de agua que han caído del futuro de otro universo al pasado reciente de este universo. Vale. Espera un momento. ¿Por eso hay tanta agua? Es que estaba usando un espacio-tiempo lineal en lugar de un espacio-tiempo cuadrático. Absurdo, ¿verdad? ¿Quiere darte una vuelta? Necesito un suje... ¡Un colega! El espacio-tiempo ese drástico seguro, ¿no? Sujetado de pruebas no me llena de confianza. No lo ha dicho. Espacio-tiempo cuadrático. Aunque un espacio-tiempo drástico también sería interesante. ¿Hay alguno de ellos seguro? Yo creo que sí. En fin. Si conseguimos que esto funcione, lo podrás usar para viajar por la ciudad rápidamente. ¡Apúntame! No tenía que todavía. Escúchame bien. Pues si he dicho que me apunte, ¿no? No tenía que todavía. Escúchame bien. Si he dicho que sí. Para empezar... ¿Cómo? He dicho que vale. ¿En serio? Desgraciadamente. Tengo curiosidad. ¡Fua! Y la curiosidad me ha tovargado. Nunca me lo he dicho. ¿Ahora se aplica para este juego? Bien. ¿Qué ganas? No te arrepentirás. ¿Necesitas más plumas? Esta vez no. Tu primer viaje fue tan corto que no tuve que usarlas todas. Me queda una. Entra. Vale. Esta vez sí va a funcionar. Más o menos. ¿Dónde vamos a acabar? En una carnicería de... No sé. Personas que comen gatos. ¿Quién comen gatos? Perros no osiáticos. Mira. ¡Oh! Se dice. Eres tú. ¿Será verdad? ¿Has vuelto? Pensaba que te había asustado cuando salté en la ventana. ¡Ah! ¿Eres tú? Madre mía. Me diste un buen susto. Perdona. Perdona. Ah, qué majo. Es que me emociono mucho cuando vienen visitas. Eres un perro, ¿verdad? Soy el mejor de los mejores perros. Lo dice mi humana. Es un placer conocerte como es debido. No sabía que se tía el título oficial del mejor de los mejores perros. Ah. Puede que me conozca por alguno de mis otros galardones. A lo mejor la patata más chuchablemente adorable. ¿Patata? ¿O el más feliz peludo de los que hacen popo? Eh... Un momento. Eh... Puede que el último no sea un galardón. Un momento mi dueña me dijo que yo era la patata más chuchablemente... Eh... No vamos a discutir. Puede que el último no sea un galardón. Todo está en como lo dice. Mmm... Yo... Un momento. ¿Han dicho la patata más chuchablemente adorable? Pues sí. Mi humana también me llama así. No que no íbamos a discutir. Al final ha dicho lo otro. Yo para qué elijo. Cielo. Entonces ese premio debe tener múltiples categorías animales. Un placer conocer a otra patata. Lo mismo digo. En fin. Ha sido una charla interesante. Espero que tenga un buen día. Eh. No te vayas. Ha pasado una cosa. ¿Puedo ayudarme, patatita? Ah. Si es que yo intento hacer una misión. Acabo con otra. Pues sí. No voy a llegar a mi casa. ¿Pero qué necesitas ayuda? Esto es como las pelis de Doraemon. Que el objetivo es uno y acaban dando 80 vueltas. No encuentro mis pelotas. Ah. Tus pelotas. Claro. De... De... De jugar. Esto... Mis pelotas de tenis han desaparecido. Pasa y te lo enseñaré. Claro. Mis pelotas. A lo mejor... A lo mejor... Es que te han gastrado, eh. A lo mejor un día te dijeron que ibas de viaje y... Y de repente te dormiste y no eras de sueño, eh. Habla. Toma. Habla. Mira. No hay pelotas. Esto... Sé que puede ser una pregunta estúpida, pero... ¿No las tienen detrás? ¿Qué? Oh. Esas. No. Esas solo... Son mis pelotas de tenis preferidas normales. No había visto esas pelotas y digo... ¡Qué atrevío, vergato! ¿O qué está? Yo me refiero a mis pelotas de tenis preferidas extraespeciales. Son muy diferentes. ¿Qué les ha pasado? Oh. Bueno. Es que Tanuki... ¡Ah! Tanuki. Me construyó un regalo. Ah. Déjame adivinar. ¿Hubo algún tipo de incidente? Al principio no. Molaba mucho. Metía pelotas de tenis dentro y las lazaba cuando mi dueña estaba trabajando. Amigo. Tiene muy buenas pintas. Iba perfecto durante un tiempo, pero esto... Un día se volvió loca. Pelotas por todas partes. Luego sufrí un pequeño incendio. Recuperé la mayoría, pero mis tres preferidas todavía siguen perdidas. Y no sabrán qué más. Y la máquina... La enterré. Pero por favor, no se lo diga a Tanuki. Se pondría muy triste. Además... Y además, por favor, por favor, puede ayudarme a buscar mis pelotas preferidas. Te estaré muy agradecido. Venga, si aquí ella ayuda a todo el mundo. Luego, ¿para qué digan que los gatos son unos egoístas y solo piensan en sí mismos? Claro, pero ¿cómo sabré si son tus preferidas? ¿Las pelotas de tenis no son todas iguales? Para nada. Cada una es ligeramente diferente del resto. El aroma, el sabor, la textura, la personalidad. En ese caso, no sé si sabré diferenciar las preferidas de las no preferidas. Bueno, mis pelotas preferidas también tienen una raya arcoiris. Vale. Con eso sí que puedo trabajar. Cuando las encuentro, las traigo aquí. Sí, por favor. Ponla en el agujero que tengo delante para que pueda vigilarlas bien. Eso está hecho, patatón. Era el mejor patatito. Vale, otra misión más. No tendré aquí una. ¡Siesta! ¡Siesta! ¡Vamos a desbloquear un lugar de siesta! ¡Dos de siete! Momento tranquilito. El gato ha disfrutado de la siesta. Yo mientras me he estado concentrando en el sonido del viento, de la puerta y del tornado que parece que va a venir. Por aquí podemos subir. Aguantaremos tanto. Me cuesta subir un escalón. Tiki, tiki, tiki. Puedo, 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 puedo. Es que está como bugueado. ¿La habéis visto? Estaba yendo como para atrás. Una pared invisible. Vale, repón. Así vamos para pescados, eh. Tira. Nada, no llego. No llego por poco. Nada, vamos por pescados, sí. Mejor. Yo no sé cómo se me está escuchando. Aquí hay una pelota que es normal. Por aquí no estarán los packs. Esta no es la zona. La primera zona. Claro, es la primera zona. La primera zona donde estamos, que yo no sabía salir de aquí. Ah, y por eso hay agua en todas partes. Vale, vale. Este portal todavía no conecta con los otros. Si me trae una pluma, lo conecto. No tengo pluma. Nada, hay que hacer otra vez el mismo barco. Tendríamos que haber venido con repuesto de pluma. Venga, dale. O no sé si hay una zona ojalí de escalar. Toma. A ver. No, era el canelo, canelo, canelo. Aquí voy dando ocho. Vale. Tranquilito. Tranquilito, no te caigas. Vale. Podría haber subido ahí más fácilmente. Bueno. Ya lo sabemos. A la próxima. Tiquití. Ahora, importante. No caerse. Y hemos vuelto otra vez a la zona en la que estábamos antes. A ver. Mapa. Resto. Resto por aquí. Subimos. Claro. ¿Dónde estaba con la pata? Pero claro, me ha liado el tanuki aquí. Subo. Paso. Salto como muy raro. Bueno, no. Por esta zona no. A ver. Y yo. No me has dicho antes que era para este lado. Ahora no es. Por aquí debería de haber un pato para este lado. Pero ¿cómo se llega a este lado? Es la pregunta. Por aquí. Vale. Por aquí habría que girar. Por acá. Vale. Estoy llegando a algún lado. Habría que subir. Los patos no escalan, ¿no? Hombre, no deberían. Este juego no lo sé. ¿Por aquí? ¿Pato? Vale, vale. Tiene que estar por aquí en medio. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! No ve, ¿eh? No sabe ni nada. Mira, mira, mira. ¿Qué estamos mirando? Uno de los mejores partidos de la historia. Esto. ¿Ya tienes la para verlo? Mi padre dice que tengo un alma vieja. A lo de tu padre. Me ha pedido que venga a recogerte para la exposición. Sí, a su padre. ¡Claro! Qué fácil ha sido. Tiene que haber gato encerrado. Iré en cuanto dejen de salir cosas en la pantalla. Vale, te voy a apagar la pantalla. Y ahí está. Vale. ¿Y cuándo será eso? Ni idea. Mira, creo que está en bucle, así que puede que no termine nunca. No sabe. Ya veo. Pero si la pantalla se pone negro, me prometo que te irás con tu padre. Palabra de patito. Bueno. No sé yo si quiero me da palabra de patito. Aquí está cayendo agua. Hay que aumentar la presión de esto. Que todo esto se moje. Por aquí se puede subir. Así que, a ver. Solta. ¿Qué llevo la boca? ¿Por qué llevo aquí una de estas? Esto para acá. Y a ver, hay que pensar. Por aquí hay una válvula. No va a tocar esto, ¿verdad? Pero no llego. Tendría que subir. O no. Espérate. No lo sé. No me queda claro. Vale. Por aquí. Sarto para acá. Vale. Y ahora, ¿la tuerca no le puedo dar? Que si hago... Espérate. ¿Vale? Recoge. Un mando. Lo voy a tirar abajo. No vaya a ser que haga falta. Y ahora aquí. ¡Tira! ¡Tira! Vale, vale. No era la turca que yo pensaba. ¡Pero me vale! Venga. Primer patito conseguido. ¿Esto para qué será? ¡Nos vamos, patito! ¡Nos vamos! ¡Hola! Oye, ¿se supone que las paredes se deslizan? Claro que no. ¡Hala! Cuando parpadeo veo cosas moradas. Creo que un tiempo lejos de esa pantalla es una idea perfecta. ¿Volvamos con tu padre? Vale. Le explicaré todos los combos nuevos que le he visto hacer... ¡Aime Billson! ¡Andando! Venga. Uno. Pero tú ya me sigas para siempre... Tengo que buscar a todos. Tengo que entregaros de uno en uno. ¿Y si qué lleva? Vale. Bueno, tú estás cerca. ¡Toma! Un pato. ¡Ah! ¡Qué alivio! Espera, faltan algunos. De este tipo de cosas suele darse cuenta mi pareja. ¿Lo dejo aquí mientras sigo con la búsqueda? Claro. ¡No! Yo te ayudo. Déjame ayudar. ¡Me cago en Dios! Ahora tengo que ir con los niños. Os podéis quedar con nuestro coleguito siempre que me prometáis portaros bien. ¡Lo prometo! Mmm... Patito siguiendo a un gato. Me recuerda a una historia que escuché cuando era joven. Una bastante épica, ¿verdad? No, no. ¡Pss! Vamos. Corre, corre. Vale. Un patito encontrado. Ahora hay que seguir camino recto por aquí. Sí. Y de hecho hay aquí un pato y un pescado. Joder. Me rayo. Este mapa no... Y yo subo el bordillo. Arme el favor. Le robo esto. Aquí hay que ponerle algo para que esté entretenido, ¿no? Entiendo. Y que nos libere... ¡Se ha subido! ¿Por aquí o algo? A ver. Pero el pato no me va a hacer parkour conmigo. En verdad no sé. Puede estar aquí o puede no estarlo. Vale. ¡Bueno! ¡Bueno! No te caigas. Pero aquí es para tirar un nido. ¡Ay! Aquí hay una... Cógelo. Cógelo. Vale. ¿Eso se irá? Espero que no. Aquí hasta... Aquí hay un sombrero. Y un bate. Ahí no está el pájaro. Bueno, pues nos metemos por aquí. Recogemos. Sombrero, creo. De mayor nivel, ¿no? No me sé los colores. ¡Uy! ¡Uy, uy! Este, este. ¡Caboy! ¡Soy arrosistible! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Si tú lo dices... Esta es pecía. ¡Ay! Porque cada bola tiene colores distintos. Por ahí... ¡No a ver, pato! Enséñame a teletransportarme así. Así me ahorro los parkour. A ver, por aquí a lo mejor está... En la tienda. ¡Uy! El pato en la tienda. ¿Qué hace el pato en la tienda? ¿Pato? Pues para abajo. ¡Tan poquito peso! Cuando lleguemos a casa ya vamos a regañar a nuestra dueña para que nos compre una bolsa de 20 kilos de comida. ¿Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¡Hola! ¡Mírame! ¡Un estanque solo para mí! ¿Seguro que un estanque? Soy un pato. Domino el tema estanque. Mil perdones. Aunque creo que es hora de salir del estanque. Tu padre me ha mandado para recogerte para la exposición. Pero todavía queda agua para jugar. Vale. Uf, ¿cómo puede? ¿Con el agua? Está congelada y húmeda. ¡Puaj! Espera, entonces significa eso que no puede recogerme hasta que no salga del agua? No, pero... No le doy idea. Ups. ¡Toma! Me quedará siempre en el estanque. Tendría que haberlo visto venir. Pues sí. Tiene que haber una manera de sacar a ese enano del agua sin mojarme. Una grandísima pregunta. ¡Pato! Ayúdame. Si le digo a la señora que está mojado... ¡Señora! 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 Tiene un charco en el pasillo. ¡Tengo que llevar ventilador! ¿Cómo? ¡Avocado! Espérate. ¡Ay! ¡Tiquiti! ¡Ayúdame, pato! ¡Ah, pues no! ¡Si soy de máquinas! Vale, 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 vale. Y no lo puedo empujar. Sería mejor empujarlo. Así me dejo los dientes. Pero bueno, yo no... Yo no soy gato. Yo no soy quien. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero no soy yo el charco. ¿Qué? ¿Te ha aburrido entonces, muchacho? Gracias. Espero que no sea un fastidio volver a estar en terreno seco. ¿Qué va? De todas formas, estaba empezando a aburrirme un poco y a tener mucha hambre. Claro, el caso era no ir conmigo. Ojo. Puede que papá tenga algo de comida. Puedes preguntárselo tú mismo en la exposición. Aquí había peces. Me había olvidado de la exposición. Será el lugar perfecto para que todo el mundo se entere de lo mucho que he nadado. ¡Vámonos! Aquí había un pez. ¿Aquí? ¡Mierda! ¡Mierda! Que se me rompe el gato. ¿Aquí? ¿Aquí qué hay? Zona de la siesta, ¿verdad? ¡Un momento, patito! ¡Un momento! Ha llegado mi momento. Y mientras voy a buscar el pescado... No, es que desde aquí no se ve nada. Nada, nos vamos. ¡Hala! ¡Qué guapo! Mi pata... Pero faltan... Me faltan partes del cuerpo, ¿no? Me falta la mitad del cuerpo. Eso es solo mi culo. ¡Ahí! ¡Lo estoy viendo! Señora. Me lo voy a comer en tu cara. En tu cara, en tu cara, en tu cara, en tu cara. ¡No! ¡No! ¡Dámelo! ¡Serás perra! ¿Qué más te da? Mírame, que tengo hambre. Tengo una onigiri en la cabeza. Tengo dos patadas a mi cargo. Necesito energía. ¡Quita! ¡Mueve! ¡Quita! ¡No! ¿Serás? Estúpida. Que vuelve. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? Corre, corre. Corre, corre, corre. ¡Shh! Patito. ¡Shh! Patito. ¿Cómo? ¿Lo cojo? Con la... Con el cuadrado. ¿No lo llevamos? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene la señora! ¿Cómo se sale? Por aquí. Ay, que me ha tragado todo yo sola. ¡Corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Por ahí está el perro! ¡Madre mía! No, si al final pasa escano lo de que mi casa sale volando. ¡Corre, corre! ¡Corre! No sé para qué ha valido eso. ¿Ya? ¡No! ¡Ay! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Señora, déjame empada! ¿Y yo? ¡No! Hay que saltar a algún lado, ¿eh? ¿A dónde? No lo sé. ¿Me puede la jampa? ¿Que sigue? ¿Que sigue? ¡Para arriba! ¡Para arriba del coche! Aquí no me puede pillar. ¡Cómetelo! 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 ¡Cómetelo rápido, rápido! ¡Antes de que me haga la señora! ¡Dale! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está buggea esta zona o qué? ¡Cógelo! Vale. ¿Vuelve? No. ¿Se ha ido? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Cómo se va a enfadar! ¡Mírala! ¡Uy! 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 ¿Puedo comer? ¿Cómo es? En el coche yo no sé qué ha pasado. La física o algo se ha buggeado entero. ¡Vale! Más energía, ¿no? Este es el pescado dado energía pescada por la hierra. Próbalo. No sé hablar. Me siento mucho mejor. ¿Se le pongo el hueso al perro aquí? ¡Claro! 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 ¿Cómo no lo habíamos pensado antes? Bueno, no habría visto el hueso. ¡Ah! ¡Mira! ¡Donde la tienda y el gato! Pues yo aquí no vi ningún pato, ¿eh? Aquí tiene que haber un pato. ¿Hola? ¡Patito! ¿Dónde puede estar? ¿Por aquí? Aquí estamos todos juntos. Tiene que estar aquí, en esta misma zona. En el tejado, a lo mejor. A ver. Yo creo que me estoy complicando más de lo que es. Pero bueno. Vale, bien. Ahora, salta. Salta, cariño. ¡Ay! Muy bien. Muy bien. Ha saltado. Eh... Titi. Por aquí. Tiquiti. Otra vez. ¡No ve! ¡Que vuela! ¿Tanto volar? Ahora. ¡Míralo! 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 ¡Pato! Ya sé qué habría que hacer, ¿verdad? Hay que tapar la ventilación. ¡Hola! ¡Hola allí arriba! ¡Hola! ¿Has venido para ver cómo vuelo? ¡Se me da genial! Pues sí, pero no he venido por eso. Tu padre me ha pedido que viniera a buscarte para llevarte de vuelta al estanque. ¿Tocas poner? ¡Exacto! Vale, vale. Pero esto... ¿Hay algún problema? Que no puede bajar. No es exactamente un problema. Es que no sé cómo emprendí el vuelo, así que tampoco sé cómo parar. Ya veo. Así que lamentablemente tendré que quedarme aquí arriba. ¡Uy! Déjamelo a mí. Te haré bajar en una brin cerrada de ojos. Vale, pero si no te importa, tómatelo con calma. Vale. Puede ser que haya que empujar esto. ¿Pero yo podré echarlo más para atrás? Vale, sí, sí. Mira, aquí ahora no me levanté el aire. ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Qué raro volver a estar en tierra firme! Uno nadando, el otro volando. ¿No tenías miedo estando ahí arriba? A las aves no nos asustan esas cosas. Papá dice que lo de volar lo llevamos las plumas. Bueno. Eh... Discrepo. Hablando de tu padre, deberíamos volver con él para la exposición. Le contaré que he volado. ¿Crees que me habrás visto volar? He subido tan alto que es imposible que no me haya visto. Vámonos y pregúntaselo tú mismo. Vale. A ver, ya que estamos en esta zona... Aquí no había algo que tenía que hacer. No lo sé. ¿Cuál es la manera más rápida de bajar por aquí? Me he suicidado. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Si soy un gato, siempre caigo de pie. Es lo bueno de este juego. Y ahora me queda otro pato... ¿Qué sería? Que está para allá. A ver. Está cerca. Está por esta zona. Yo el mapa este de verdad que no me queda claro. No me gusta nada el mapa. Vale, ahora el resto. No sé por qué yo no me ubico. No sé a dónde había que haber subido. Creo que había que haber subido un escalón más, ¿eh? Ah, no. ¿Por aquí? ¿Pato? Está en una lavadora dando huerta. Está en una... Está en una lavadora dando huerta. Que ahora había como un dibujo de una lavadora, ¿no? Pato, dime. Dime que estás bien. Lo estoy viendo. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Para! Bueno, sé cómo se para. Bueno, primero habrá que haber las panas. ¡Hola! ¡Hola! Tu padre me manda a recogerte para la exposición. Pero mi turno no se ha acabado todavía. No puedo salir mientras siga en movimiento. ¿Cuánto le queda? No lo sé. Le he puesto 400 objetos brillantes. ¿Para cuánto tiempo me da eso? Un momento. ¿De dónde has sacado tantos objetos brillantes? Uf, segunda señal parece que son 60 horas. No puede ser, ¿no? Un momento. Esto es. Los manos los tiran al estanque. Bien deseo. Supongo que su deseo era que me lo pasara a bomba con esta maquinita. ¿Pero qué pasa con tu padre? ¿Podrás llevarme con él en cuanto se abre la puerta? ¿En 60 horas? Lo prometes. Lo prometo. Tiene que haber una manera de que esa puerta se abra sin tener que esperar tanto. ¿Qué dices? Nada, solo estaba hablando conmigo mismo. Vale, soy un gato. Nos vemos cuando termine. Vale. Eh, fácil. Creo. Ahí. Botoncito. Bueno. No, no está fácil. Pues... ¿Por qué no vale este botón? ¿Aquí qué hay? ¡Siesta! Hoy hemos encontrado tres lugares de siesta, ¿no? Vale. Mientras vamos a observar. Es que debería ser ese botón. Se acabó la fiesta. Que tenemos que llevar la siesta. La fiesta, la siesta. Tenemos que llevar los patitos. ¿Por aquí? ¿Por aquí hay un deste de electricidad? ¿Qué te lleva aquí? ¿Por qué? ¿Qué haces tú aquí? Y yo... ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué no puedo? Hay que hacer algo. Aquí hay aire. El aire... Lo tiro. ¿Por qué? Gran pregunta. ¿Por qué? No, no. ¿Gata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le iba a pedir ayuda. Ahora. Veis, yo os decía Que los cabezazos Tenían que servir para algo ¡Nos vamos! Me han visto, no paraba de dar vueltas Madre mía, bien limpito que estará Sí, ¿no te has mareado? No, pero estoy calentito y muy suave Así es como deben sentirse las toallas Eh, patos que estáis viendo este vídeo No os metáis en la lavadora Esto no funciona así Esto no es como los Bintons Y personas imbéciles A los animales menos Los metáis, sacadoras que desafían A la muerte Estoy deseando contarle a papá Ah, vale, que desafía a la muerte, ¿va a buscarlo entonces? Sí, vamos No hagáis, me acuerdo una noticia De hace años, un inútil Que cogía gato y lo metí en una lavadora No sé qué pasó al final No sé si sobrevivió el gato Y que lo grababa y lo subía a YouTube Creo que no, no sobrevivió nadie No sé si eran varios gatos, solo uno Pero vaya, me cago en tu raza desde aquí, eh Eh, y yo Vale Pescaíto, pescaíto ya Para el próximo ¿Y ahora dónde hay que ir? ¿Dónde estaba el pato? Madre mía A ver, por aquí Si seguimos recto, ¿no? Por aquí estaba el señor alcalde O presidente Alcalde Por aquí vamos Aquí estaba el cuervo Con las bolas Y por aquí tiene que estar Vuestro padre No lo digo yo No lo digo yo Lo dice el NPCS Hola Le traigo a todos Caballero Un, dos, tres y cuatro Ya están todos Qué alivio Estaba empezando a ponerme nervioso Bien Estamos bien, papá No estamos mejor que ellos Mentira Yo también No Niños, por favor Estabais todos igual de bien Ha sido un placer conoceros Ah, niña Le habéis dado las gracias Por ayudarnos Eh, dame algo Un pescado o algo Gracias De nada Tú no Estamos hablando con el gatito Gracias gatito Sacaremos Gracias Papá, tú también tienes que decirlo Ah, claro Gracias Toma esto como recompensa Por ayudarnos Esta es la parte que a mí me gusta Sombrero pato Me sombrero de pato honorífico Con él me siento parte de la familia Servirá para recordarte Que siempre formarás parte De la familia de los Patitos Papá, papá ¿Tú que exponer? Por supuesto Vamos a hacerlo en el estanque Chachi Adiós, adiós Chaito Disfruta de tu gorro Mi posición va a ser la mejor Nos estamos despidiendo del gatito Bueno, bueno saberlo Tened cuidado patito Que os vaya bien la exposición Ah, mira Ahí se ve Míralo Pues chicos Hasta aquí el episodio 2 Del juego del gatito Como le vamos a llamar Para acortar Porque Little Kitty Big City Muy largo Muy bonito Pero muy largo En el episodio En este episodio Pues Resumidamente Nada Hemos ayudado a una familia de patos En el siguiente episodio Seguiremos buscando los pececitos Buscando las pelotas De nuestro amigo patata Y intentando Como no Que es nuestra misión principal Llegar a casa Espero Espero que eso salga bien Si es que al final Entre tanto ayudar a los demás Yo no voy a llegar a ningún lado Pero bueno Ya está Como digo en los directos Bebe agua Sed felices Sed buenas personas Y seguid siendo Y guardes huevos Nos vemos mañana ¡Suscríbete!